Está por allá, está desconectado, no lo estoy usando, entonces la pregunta es ¿Puedo conectar el mando de PlayStation 5 FATS a el PlayStation 5 Slim? La respuesta es sí, es muy fácil, fíjense, por ejemplo, miren, aquí tengo este Muy fácil, hay dos maneras de hacerlo, una es por Bluetooth que me voy acá, vamos a Accesorio Vamos a donde dice accesorio Bluetooth Puedo encender el control, fíjense bien, toco el botón PS y este botón para que empiece a buscar Ya van a ver, ahí está buscando y ven, apareció aquí al instante Tan fácil como que yo me voy acá, control de Play 5 Pongo sí y él ya quedaría sincronizado, ese es un modo El otro modo, se los quiero mostrar, es con el cable de carga Pues que viene con el, el control de Play 5 Slim Trae este cable, que es tipo CAC Que sirve para cargar el control Pero también puede servir para sincronizar Miren ustedes, puedo desconectarlo de acá Voy a conectar al otro control, van a ver ustedes Y como ven ustedes, está como cargando Eso significa que está conectado, está conectado, perdón, al Play Todavía no está sincronizado, si yo presiono este botón Me va a preguntar si quiero sincronizarlo Miren, y quiero abrirlo con un perfil Yo pongo este mismo perfil Este otro se desactiva, queda activado Y amigo, ahí está ya, miren Ya tengo sincronizado este control Ya lo puedo incluso desconectar Y ya está sincronizado Puedo tener los dos conectados al mismo tiempo, si yo quiero, ¿verdad? Puedo encender este otro, abro el perfil con otro control Y como ven ustedes, tengo ya los dos sincronizados Así que la respuesta es sí Sí se puede sincronizar Y este es el modo Espero les sirva Espero verlos en el siguiente video